Han imputado a la pareja que estaba detenida por la muerte de una pequeña de tan solo dos meses de vida. Es la información, lo último, lo que se acaba de conocer por parte de la justicia, el fiscal de homicidio Carlos Torres imputó a los padres de Ema Pilar Cataleya por el delito de homicidio grabado por el vínculo. Ambos progenitores fueron trasladados a la penitenciaría y se va a pedir en los próximos días audiencia para solicitar la prisión preventiva. Los padres de una beba de dos meses fueron detenidos luego de la autopsia al cuerpo de la pequeña que fue llevada muerta a un hospital. Tienen 21 y 22 años, quedaron detenidos e imputados porque la niña de casi dos meses de vida presentaba signos de violencia. Su mamá aseguró cuando llegó al hospital que se ahogó tomando la leche. El hecho conmocionante tuvo lugar en Las Heras este sábado cuando la mamá llegó con la criatura al hospital Gailac. La beba estaba a dos días de cumplir los dos meses de vida. La mamá especificó que mientras la estaba alimentando le salía leche por la nariz y por la boca y lo que dijo fue que se había ahogado. Sin embargo, los profesionales médicos, principalmente la médica, la doctora que la atendió a la pequeña, que ya había ingresado sin signos vitales, contató que la misma ya había fallecido antes de ingresar al hospital. Murió una beba en el departamento de Las Heras. La decisión que acaba de tomar el fiscal de homicidio Carlos Torres, imputar a los padres de Ema por el delito de homicidio grabado por el vínculo. La información llega hace instantes a nuestra mesa de trabajo por parte de un comunicado del Ministerio Público Fiscal. Por ahora el fiscal Carlos Torres no va a hablar con los medios, pero sí está confirmada la imputación. Y como decíamos, después vendrá la audiencia en la que se prevé, se va a pedir la prisión preventiva. Tanto el hombre como la mujer, 21 y 22 años, fueron trasladados a la penitenciaría provincial a la espera justamente de esta audiencia de prisión preventiva. Y el caso está conmocionando a la provincia de Mendoza, una bebita muy pequeña, con signos de maltrato y que lamentablemente murió este fin de semana.